La dios vergüenza que si sabe ¿Qué, bebe? Baila, baila Uh, 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 a ver zapatieles Zapatieles, eh, 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 eh Uh, 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 uh Bravo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí va, ya no estoy, ya no estoy Ahí vamos Eh, a ver, baila, baila Uh, 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 uh Oh, my God Aguas Amarillo Ahorita, ahorita, ahorita I don't know Oh, he's living, he's loving his life Uno, dos, tres 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 A ver, a ver, a ver, ande Eh, 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 eh Uh, uh, uh oh, uh, 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 uh Go, go, go battle his Go battle his Go battle his Go battle his Ah, your turn What? Go battle the die仔 y wanted share You stay on видите hey Se está viendo Uh oh, uh oh, uh, 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 uh Oh, es una de las dos de los trinquedos Ahora sí, de las dos de los trinquedos No, ahí está Una, dos y diez Vamos a ir ¡Suscríbete al canal!